Me parecía imposible que se repitiera. Durante 11 días la ciudad costera de Mar del Plata se convertirá en una Venecia o en un canel latinoamericano. La muestra arrancó con un homenaje a Leonardo Fabio con la exhibición de su último trabajo, Aniceto, elegida este año por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para competir en los premios Goya. Fabio es uno de los pocos cineastas argentinos en la historia de los cuales la crítica cinéfila considera como autor de obras maestras, entre ellas Crónicas de un niño solo, Gatica, El mono y Soñar, Soñar. En la competición internacional por el Astor de Oro habrá 16 películas, entre ellas Las Argentinas, El artista de Mariano Cohn y Gastón Duprat y Vir Romance de José Campuzano. Quiero dar un poquito de Leonardo Fabio a quien hoy le entregamos este merecido pero insuficiente premio. Yo creo que no hay forma de premiar la tarea de artistas como Leonardo Fabio que reúnen.